¡Bien! ¡Son santiagueros! ¡Pasa la voz! ¡Llegó, llegó! ¡La tradicional fiesta del Santiago 2019! ¡Con la Asociación Internacional Banda! ¡Super Sonora Cochina! ¡Los originales Amuisa! Miércoles 4 de septiembre, desde las 9 de la mañana, en la plaza principal de Acoya. Misa, recepción, brindis, almuerzo, estampas y para el gran Chacatán, ¡Llega la orquesta! ¡Sú, sú, súper sonido! ¡Súper sonido del Perú! ¡Directora Joel Vercamayo! ¡La santiaguera más chelera, Edith Maita! ¡Celci de los Andes! ¡Miercoles 4! ¡Miercoles 4 de septiembre, desde las 9 de la mañana! ¡Todos a la plaza principal de Acoya! ¡Super Sonora Cochina! ¡Los originales! ¡No hay más! ¡Miercoles 4! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Miercoles 4! ¡Ay! ¡Nos originales!